Estamos con Juan Pari, que justamente presidió la Comisión Lavallato en el Congreso anterior. Poca pelota o nada de pelota le daban y ahora, afortunadamente, gracias a lo que nos llega de Brasil y de los Estados Unidos, Juan Pari tiene muchísimo que decir y todas cosas muy importantes. Juan Pari, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Juan Pari, a ver, lo primero, mostrábamos justamente este tema de la ley 622 y el artículo 7. Usted también, entiendo, lo manifestó en su informe ante el Congreso de la República. ¿Qué fue lo que encontró en base a esta ley y qué es lo que le permitía, finalmente, a empresas como Odebrecht? Bien, hay dos datos claros que decimos en el informe. Overes movió dinero en un solo banco más de 15.500 millones. Creo que eran 44 cuentas del Banco de Crédito del Perú. Así es. Pero si vemos en forma más específica, y vemos que Irsa Norte tenía su propia cuenta, y lo que se pagó a Irsa Norte fue 1.118 millones. Eso fue lo que se pagó a Irsa Norte. 858% más de lo presupuestado. Ok, o sea, no entremos finalmente a más de lo presupuestado, entremos únicamente a lo que se supone se le pagó a Odebrecht. Eso se le pagó. Pero ¿cuánto movió, cuánto ingresó a sus cuentas? Y estamos hablando de un solo banco. 2.000 millones 895 mil. ¿Qué debemos entender ahí? Sobrevaloración, lavado de activos. El doble de lo que se le pagó, lo considera como ingreso. Antes de dar que se considera, vemos el caso de otro tramo, el tramo 3. El tramo 3 tiene una ejecución presupuestal pagada hasta diciembre de 2015, 1.076 millones 326. Ese es el tramo 3. Y lo que se considera como ingresos, según informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, llega a 2.264 millones de ingresos a las cuentas del banco de crédito. Casi el doble. La misma relación entre lo que está en Irsa Norte y lo que está en el tramo 3. ¿Qué nos dice esto? Ahora, ¿de dónde sale ese dinero? Bueno, entendemos por un lado las sobrevaloraciones. Estos montos de mil y tantos que se pagó, incluido el conjunto de cerros. Lo que habíamos mostrado justamente, el dedo de Dios, cerros que no existían, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Acaso nos estamos encontrando con una situación de que somos un escenario para el lavado de activos? Bueno, el periodista brasilero, Lumis Única, pues dice claramente que esos son los efectos de la ley 662, artículo 7, que le permitía a partir del año 91 estabilidad tributaria, jurídica, pero también le permite hacer todo el tipo de movimientos que quiera, saber plata, traer plata de vuelta y finalmente poder lavar. Y finalmente lavar el dinero y darle un vinso de legitimidad. ¿Es cierto eso? Claro, porque aquí claramente se nota, no es solamente el negocio, las sobrevaloraciones, las licitaciones, sino que probablemente, y eso el Ministerio Público tiene que profundizar su investigación, de que nosotros nos encontramos en una situación de que el país se está prestando a lavar activos de plata sucia que entra de otro sitio. O sea, eso es un tema... O podría ser generada acá también, eso no lo sabemos, podría ser generada acá. Lo que queda claro es que acá nos pueden estar metiendo el dedo, robándonos, sobrevalorando y también utilizando el país para lavar dinero. Este es un tema que tiene que profundizar la investigación del Ministerio Público y aquí obviamente tiene que explicar este tema OBERIS. O sea, es la cuenta de OBERIS, es la cuenta del consorcio, no solamente de OBERIS, sino de todo el consorcio. ¿Qué le dijeron? Porque finalmente, o sea, claro, yo entiendo pues que quizá el diario del comercio se queda en el maniqueísmo entre Congreso de la República y Ministerio Público. Está claro que en el Congreso hay mucha gente que lo que quiere hacer es encubrir. ¿Le parece a usted también que hay mucha gente que quiere encubrir en el Congreso? ¿Por qué cuando usted dirigió esta investigación no tomaron en cuenta sus conclusiones? ¿Por qué no se hicieron cambios al sistema? ¿Había alguna intención o simplemente en ese momento no lo creían? ¿Lo creían loco, señor? Claro, claro. O sea, y ahora encontramos la coima ya casi expresada por Casio Toledo, encontramos este conjunto de elementos de sobrevaloraciones, encontramos este tema de cuentas. Bueno, en todo caso, el Congreso tiene que asumir autocríticamente su rol y decir, caramba, aquí no estamos para ser escuderos, estamos para ser control político y tiene que asumir su rol con seriedad. Lo he vivido. En la Comisión han habido más escuderos. Más escuderos que gente que en verdad quería encontrar la verdad. Pero bueno, el tema es que estamos frente a una realidad concreta que hay que afrontarla. Y en tu comentario, y frente, por ejemplo, al reportaje que hizo Daniel Llovera, sí, encontramos que las cosas se siguen pagando. Bueno, nosotros ya no estamos en función, pero sí, cuando hemos estado investigando, hemos encontrado que en el PIA y en el PIM, o sea, el proyecto de apertura, que no lo han cambiado y el proyecto modificado, existían presupuestos concretos para el pago, que es pago de avance de obra. No es como nos dicen algunos, no, ese es pago para mantenerlo. Pago de avance de obra. O sea, se ha estado pagando al 2016 hasta diciembre y ya estaba presupuestado. Déjeme hacerle algunas preguntas respecto a la investigación que usted ha hecho y efectivamente lo que estamos viendo en estos momentos como reacción, como lucha finalmente ante este tema de la corrupción. ¿Qué cree que debería hacer el presidente Pedro Pablo Kuczynski? ¿Cree que está haciendo todo lo que el presidente de la República debería hacer con tan información tan valiosa respecto a actos de corrupción y la oportunidad de poder cambiar todo este sistema? Hablamos de la 6.62, el artículo 7. ¿Podría inmediatamente dirigirse a cambiar algunas cuestiones de esta ley para evitar, sobre todo, este tipo de cosas que hoy conocemos? No puede haber tanto libertinaje de manejo de dinero y de los recursos. No puede estar entrando y saliendo a simple decisión. ¿Hay voluntad del presidente de hacer esos cambios? ¿Le da la impresión? Hubiese aprovechado la delegación de facultades para avanzar en el tema. No, pues no le dio ninguna importancia. Esas son las cosas para importar un poquito de corrupción. Quizás no está tan mal. Sí, pero bueno, fue su oportunidad y no lo hizo. Ahora el Congreso lo tiene que hacer. Ok, responsabilidad entonces para Fuerza Popular, porque también están con la voz de por aquí que por allá. A Keiko Fujimori no se le escucha ni pío, pero ese es un compromiso que Fuerza Popular debería asumir. Claro, porque no podemos estar dándonos el lujo de ser un escenario de corrupción, un escenario de lavado de activos. Ok, eso me interesa porque es un poco ir al sistema, ya no tanto quedarnos en los árboles, que obviamente son árboles podridos y que tienen que caer. Me estoy refiriendo al tema particular de Alejandro Toledo. ¿Usted cree que el presidente se le ha escapado eso? Eso habría que ver si es que el Congreso lo hace. ¿El Ministerio Público cree que está enfocando bien el bosque o hasta ahora nos están dando algunas ramas de arbolitos y nos estamos contentando con esas ramas de arbolitos? ¿Cree que está viendo el bosque? ¿Cree que está investigando el tema del lavado de activos de todos estos cárteres de corrupción? ¿Cree que está viendo todo el tema de las sobrevaloraciones o nos estamos quedando en el cohecho, en el soborno, en la coima, en quién recibió? Bueno, todo el país espera que el Ministerio Público se reivindique. Todo el país queremos que haya una justicia efectiva en el país, pero sin embargo hay que indicar que queremos ver que las cosas no se queden en la punta de la madeja, sino que se vea el total. En el caso del metro, quedarnos solamente en Lui o quedarnos solamente en Cuba sería una gran irresponsabilidad. Son personajes que no están en posición de dominio. ¿Quiénes son los que están en posición de dominio? ¿Cuba a quién rendía? Cuba era viceministro de Comunicaciones, no estaba en una posición de dominio en el tema de transporte. Entonces, ¿a quién? ¿Operador de quién era? Son temas que están pendientes. En el caso de IRSA, en el caso de la Interoceánica, bueno... Usted investigó el dedo de Dios. Yo le quería hablar del dedo de Dios. ¿Es acaso una plantilla que se puede haber utilizado en varios kilómetros para sobrevalorar las obras? Evidentemente, la sobrevaloración era una forma de llegar a este tipo de porcentajes de crecimiento desde el presupuesto original al presupuesto de ahora. Claro, hubo el mecanismo legal que lamentablemente se dejó al inicio con el contrato a la cual tiene que asumir su responsabilidad, Toleo, de que no haya un contrato... ¿La cláusula anticorrupción? Claro, no solamente eso, sino que no haya un contrato donde el expediente técnico no haya estado definido. Ok, ok. Y eso es un pecado mortal. Pero todas esas cosas hasta ahora no cambian. Yo no conozco de una norma que haya dicho que, por ejemplo, ya no puede haber ninguna obra que no tenga el expediente definitivo. Seguimos con estas cositas que siempre son a favor o en todo caso perjudicial al Estado peruano, ¿o me equivoco? Bien, obviamente usted no está diciendo lo correcto, pero, por ejemplo, aquí hay temas que deberían investigarse y en el informe se ha indicado. Cuando vemos, por ejemplo, la adenda 7, la adenda 7, donde nos indica cuáles son las obras en el periodo final, se indica el monto autorizado que debe llegar. Se puede ver muchos cuestionamientos a la adenda. Supongamos de que sea la adenda lo correcto. Ok, ok. El monto... ¿Había un monto máximo en la adenda? Un máximo, máximo. Pero que lo sobrepasó tremendamente al final. Por eso, eso es lo que vamos a indicar. La adenda dice 223.388.000 como monto total del periodo final. ¿Y cuánto se pagó? Aumentando esos 223.388.000, agreguemos el IGB, que es el 19%, que es 42 millones, sale 265.832.000. Ok. Lo ha autorizado. ¿Cuánto pagó? Se pagó 368.068.000. Clarísimo, clarísimo. Ciento dos millones más. Señor Pari, yo quiero que le haga entender una cosa, por favor, a nuestros televidentes. Porque, claro, cuando uno dice Interoceánica Sur, tramo 2, 3 y 4 que otorga Alejandro Toledo, ¿creen que la única coima que se paga es el momento en que se le adjudica vía el señor Alejandro Toledo? Esos 20 o 35 millones de dólares. Pero, por lo que usted nos muestra, cada año, cada mes, se le entregaba una obra para liquidar al Estado peruano que le pagaba la empresa. Es más, se la sigue pagando a muchas de las empresas brasileras. Tiene que haber, entonces, habido un sistema de coimas regular, recurrente a lo largo de todos los años, que obviamente devenía en una ganancia muchísimo mayor de la que en verdad le correspondía a la empresa Odebrecht. ¿Es así? Se cuadruplicó el presupuesto inicial. Ok, pero a lo que voy es que la única coima por irse a Sur no se dio cuando se la adjudicó Toledo, sino que se tiene que haber venido pagando a todos los funcionarios, supervisoras, Ocitel, Ministerio de Transportes, Ocitran. Ocitran, perdón, Ocitran. O sea, todos esos tienen que haber estado recibiendo también alguna cosita para nadie saltar con el tema hasta el techo por estos sobrecostos. Claro, hay un conjunto de responsabilidades. Por ejemplo, ¿quién dio estas autorizaciones de pagos no autorizados? ¿Y a eso cree que usted está entendiendo el Ministerio Público? Me parece que no. Me parece que no. Porque se está quedando en el argolito, ¿no? En la rama podrida. Alejandro Toledo, claro que recibió 20 o 35, pero ha habido una serie de pagos en lo largo de los años, hasta el día de hoy, que les ha permitido que una obra que valía mil, se supone, termínese pagando cinco o diez veces más. Bien, y el tema de investigación no es muy complejo. Hay que ser perito, peritajes. Claro, simplemente hay la información contable de cuánto desembolsó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ver por qué rubro se desembolsó y punto. Ok, desde su investigación, usted también investigó el papel que cada uno de los ministros, presidentes del Consejo de Ministros, habría jugado. ¿Cuál es el grado de involucramiento del hoy presidente Pedro Pablo Kuczynski? Bueno, es muy complicado, o sea, hay dos situaciones a la cual se abre la llave para todo este proceso que después se derivó en cuatro veces el presupuesto. Uno, que es el asunto de la exoneración del SNIP. Y ahí hay un tema. Son 12 millones que se pagó a Alfa Consul, esos 12 millones se botaron a la basura. Fueron soles, menos mal, pero es plata. Pero es plata que sirve para muchas cosas. ¿Quién autorizó ese pago de 2 millones de soles? 12 millones, eso fue... ¿12 o 2? 12, 12. ¿12 millones de soles? Claro, eso se pagó a Alfa Consul para que haga el estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad tuvo una determinada aprobación, después simplemente... Cuando usted ha mencionado el tema de que se le haya pasado la exoneración del SNIP, ahí está diciendo que directamente fue el hoy presidente Kuczynski. No, estoy diciendo de que ahí la exoneración del SNIP se sacó una norma, una norma que si bien es cierto no lo firma, lo firma Sotanadal, pero... Por un tema de viaje, ¿no? ¿Debería explicarnos cómo fue el tema de viaje? No, si no hay que irse más allá. ¿De dónde sale la idea, el acuerdo de la exoneración del SNIP? Nace en proinversión. Y el señor Kuczynski presidía proinversión. Más claro el agua. Así es. ¿Qué debería hacer? Porque nadie tampoco lo está acusando de estar involucrado en un acto ilegal. ¿Cuál debería ser la actitud del hoy presidente de la República, sumado a que el hoy presidente de la República fue ministro de Economía y primer ministro durante un gobierno en el cual quedó demostrado, el presidente recibió una coima? Bueno, yo creo que la actitud que tiene que tomar el presidente es continuar la investigación, poner las cosas claras y ponerse más bien a la cabeza de la investigación. Si tuvo un rol y definir cómo se estableció ese rol. ¿Cree que lo está haciendo? No lo veo. No lo veo. No es un tema simplemente de hacer declaraciones en el aire, sino empezar a apuntar con efectividad el tema, apoyar a Procuraduría, apoyar al Ministerio Público, generar dinámicas que conlleven a que esta cosa se aclare. Ahora, ese es el tema, ese es el tema, por un lado en relación al SNIP, el otro tema es de la famosa ley de que se permite contractuar, permite contractuar óveres con el Estado estando impedido y eso fue el, el, ¿cómo se llama?, la observación que hizo la vicecontralora en ese entonces. Ok, ¿quién fue ahí la persona encargada de hablar con la Contraloría para que finalmente se desestime esa situación? Muchas personas apuntaban a Fernando Oliveira. ¿Es cierto eso? ¿Él fue la persona que se encargó de que la Contraloría se tire un poco para atrás en esa prohibición? Bueno, yo escuché un reportaje, no hemos investigado ese tema, pero sí el hecho mismo de la investigación. Ahí en la transcripción de la Comisión Permanente hay una situación clara. ¿Cuál? El presidente del Congreso que dirigía la Comisión Permanente en el mes de enero de 2006 fue el señor Marcial Laya y Poma. El señor Marcial Laya y Poma indica que esta propuesta viene del Ejecutivo. Todos pensaban o decían que venía del congresista Díaz. Correcto. En todo caso, ir a la fuente y ver la transcripción que está en el Congreso de la República y ver ahí... Es curioso porque justamente lo que usted nos dice aquí encontramos la ley 28.670 también, ley que declara de necesidad pública intereses nacionales diversos, proyectos de inversión y que justamente hacía que puedan obviarse del SNIP. ¿Es así? Así es. Correcto. Y la firma, la firma, ¿no? En la firma el 25 de enero del 2006, ya a pocos meses de retirarse del gobierno, Marcial Laya y Poma, Gilberto Díaz y el presidente de la República, Alejandro Toledo, presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y ese es un tema que tiene que explicarse, no solamente decir que fue una ley aprobada por el Congreso y punto, ¿no? Ahí abrió roles y ahí se me dice, ese fue un lapsus de Ayai Poma, ¿no? Ahí está escrito. Ayai Poma dice, esto... Ok, con esta termino, porque finalmente se empieza a alborotar, ¿no? El gallinero, hay efectivamente ciertas acciones. ¿Cree que vamos a poder llegar a eso de lo que hablamos usted y yo? El bosque entero, es decir, no solamente que caigan los corruptos, que se requiera o que se reciba a cambio la indemnización de todo lo que se llevó Odebrecht y que además se cambie el sistema para no pasar por lo mismo traumático dentro de 3, 4 o 5 años. Cuando decimos mirar al bosque tenemos que ver también las distancias, que no es solamente la apertura, en este caso, de la interoceánica, no es solamente los contratos o el marco normativo que se genera, sino todo el proceso cuando se cuadruplica este presupuesto, todo el conjunto de adendas, todo el conjunto de sobrevaloraciones. Pero cómo funcionan las asociaciones público-privadas, cómo funcionan las supervisoras, cómo funciona Ocitrán, todo ese tipo de cosas me refería. Inclusive mirar cuál fue el rol y el papel de los organismos de control. Correcto. ¿Qué dijo? ¿Dijo algo contra Lurí en ese momento? Ahora está diciendo algunas cosas, pero en ese momento se cayó. Está claro. Y ahora no, es que ahora todos saltan, ¿no? Incluso con el caso de Alejandro Toledo, cuando la Procuraduría había dicho todo este tema, que el caso de Coteva ya no le faltaba nada más, que el círculo estaba cerrado, el Ministerio Público estuvo a punto de archivar el tema. Si no fuese por Brasil, y ahora recién Alejandro Toledo, y ahora estamos todos aplaudiendo al Ministerio Público. Juan Pari, un placer como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pausa y regresamos. No se muevan.